La doble moral de los panistas siempre se va a hacer presente. Salieron todos indignadísimos a persignarse por la supuesta amenaza que recibió Lili Telles del grupo de Jalisco, pero se quedaron callados después de que se filtraron videos donde el gobierno de Querétaro mandó a reprender de una manera brutal a los ciudadanos que únicamente piden acceso al agua, que no se privatice este líquido vital. Pero claro, como el gobernador es panista, pues mire, cierrecito en la boca. Ellos tienen sus prioridades. La falta de memoria también de la senadora ahora panista, Lili Telles, deja muchísimo de qué hablar. No se acuerda, senadora, que usted se llenaba la boca diciendo que el presidente no representaba ningún peligro para el pueblo, que realmente los que estaban en el poder, los prianistas, ahora sus cómplices y compañeros de bancada, eran quienes realmente dañaban a nuestro país. Se le olvidó, senadora, que hay que jalar parejo en la cuestión de libertad de expresión, porque ya dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la amenaza que recibió el viernes pasado y que está en espera de que la Fiscalía cumpla con su obligación, que esto se debe investigar, que se ejerza la acción penal y que lleguen hasta las últimas consecuencias contra quien resulte responsable. Pero por debajo del agua anda la senadora redactando cartitas toda encabritada y le escribe a un medio de comunicación para silenciar a un periodista. ¿Por qué? Porque él está haciendo revelaciones importantes con datos contundentes, dejando sin argumento a Lili Telles con respecto a las empresas fachada, lavado de dinero que envuelven a su familia y que la hacen cómplice prácticamente. El periodista dice, ojalá que no se me quiera ir a los golpes, como en el caso de Vicente Serrano, que lo retó. Pero el llamado de atención también es para los dirigentes de Morena. Ya, por favor, no volten a ver este tipo de candidatos, que lo que quieren es llegar al puesto a la curul y estando ahí, si te di, ni te conozco. Y precisamente para esta senadora, ahora panista, va dedicada la porra. ¡La porra te saluda! Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Política Palabanda. Yo soy Ceci Villalpando. Y antes de entrar de lleno con toda esta información, les hago la invitación para que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de las notificaciones para que la plataforma les avise cuando ya tengamos material disponible. Les mando un beso, un abrazo con muchísimo cariño y vámonos de lleno con toda esta información. ¿Por qué? ¿Cómo cambian las cosas con el paso del tiempo? ¿Lily Telles sufriendo qué? Amnesia, desmemoriada probablemente o cuando le conviene. Porque miren su actitud. Esta era la postura que tenía de yo no rompo un plato, yo encaminada a la cuarta transformación y al bienestar del pueblo mexicano. Ya sacó el cobre, sacó las uñas, pero escuchemos su discurso diciendo pues que lo realmente peligrosos eran los del PRIAN, esos que ahora son sus cómplices, sus compotas. ...que es un peligro para México. Yo hice una videocolumna sobre eso hace como un año y medio, porque pasaron los años y no era cierto que era un peligro para México. El peligro eran los otros, los que están ahorita, los que han estado. Yo creo que la campaña que le habían hecho de un peligro para México es el equivalente a la de hoy de compararlo con Chávez. Por el contrario, yo creo que este... ¿O con la injerencia de Rusia también? Pues más con lo de Chávez. Yo creo que Andrés Manuel va a promover las libertades, que es lo que a mí me interesa. Libertad de expresión, libertad política, libertad económica. En eso estoy plenamente convencida. Jamás me habría, le daría mi voto a alguien que va a ir en sentido contrario de las libertades. Decía que como prioridad pues estaba la cuestión de la libertad de expresión, cosa que no está cumpliendo esta senadora de la bancada del PAN. Porque mire, ya presentó presuntamente esta denuncia, y digo presuntamente porque no ha presentado el documento. Ella que todo filtra en sus redes sociales, pues no lo puso. Pero se supone que ya formalizó su denuncia ante la Fiscalía General de la República por esas capturas de pantalla que mostraba donde alegaba el grupo de Jalisco, le mandó decir con su asistente pues que le iba a costar caro haberle llamado changoleón al diputado Gerardo Fernández Noroña. Y así lo escribía a través de su cuenta de Twitter. Decía, presenté denuncia ante la FGR México por lo que recibí el viernes pasado. Espero que la Fiscalía cumpla con su obligación de investigar y ejerza acción penal contra quien resulte responsable. Todo mi agradecimiento a senadores del PAN por su respaldo, porque sí, ni tardos ni perezosos salieron a reclamar, a decir que esto era insostenible y demás, ¿no? Solidarizándose supuestamente con esta senadora. Aquí le escriben en las redes sociales, bueno, pues si te amenazaron desde otro país, ve a Estados Unidos a poner tu denuncia. Porque ella misma en sus capturas de pantalla pues puso que los chips, las tarjetas SIM de los teléfonos estaban en Pensilvania, Nueva York, allá en Estados Unidos, ¿no? Dice Sergio, otro circo como el de hace varios años cuando usted y su familia crearon un montaje acerca de su supuesta amenaza, pues bueno, probablemente estamos ante un circo. Y mire, aquí la captura de Lili Tellez diciendo que estaban, que no daban la cara, ¿no? Y que estaban ubicados en Carolina del Norte, el chip de Nueva York y en Pensilvania. Le dicen, pues vaya ya, senadora, ¿qué anda haciendo aquí, verdad? ¿Qué anda haciendo aquí? Eso pues ya no es injerencia de la Fiscalía General de la República. Aquí le dicen, chapulillena. Así vi a Lili Tellez cuando le gritó a Fernández Noroña. Le dije y lo vuelvo a decir. No saben distinguir cuando un apodo conlleva crítica y trasfondo político y cuando simplemente se trata de un insulto clasista. ¿No? Ahí cuando le gritó, sí, usted, diputado changoleón, escuche, diputado changoleón. Bueno, pues total, ¿no? Ahí parte de las reacciones a través de estas benditas redes sociales. Pero mire, aquí viene también parte de lo interesante, lo delicado, porque es Ricardo Sevilla, director de investigaciones especiales de Grupo Cantón, que colabora en Sin Censura, que recordemos junto con Kenia López Rabadán, Xochitl Galvez, Lili Tellez se embalentonó y le dijo a Vicente Serrano, yo tengo más pantalones que tú y demás, ¿no? Dice, la señora Lili Tellez me regaña y dice que no tiene ninguna relación con su hermana Claudia Tellez y sostiene con más regaños que ofrezco a los lectores una apreciación incorrecta. Dice, pero miente. Acá la respuesta que publiqué en el diario Basta. Habrá más regaños, más regaños. Sería importante que Ricardo, pues, exhibiera este tipo de cartas que anda mandando Lili Tellez, ¿no? Que anda ahí, este, escribiendo. Porque, mire, aquí dice que la senadora se enojó bastante. Aquí está. Dice, la senadora panista se enojó y escribió una carta al diario Basta para hacer algunas precisiones sobre mi columna. Claudia Pavlovich dio casi 5 millones de pesos a la hermana de Lili Tellez. Ya le respondió, dice, solamente espero que no quiera golpearme al exponer sus argumentos, ¿no? Aquí está parte, pues, de esta nota de Ricardo donde daba a conocer precisamente los datos duros de Pavlovich de este dinero, una millonada. Estamos hablando de más de 5 millones de pesos o casi 5 millones de pesos que le entregaron a la hermana de Lili Tellez. ¿Se acuerdan ustedes, pues, cuando surgió el apodo de Lady Palenques de toda esta situación de corrupción donde se ve envuelta la hermana Claudia Tellez? Recibió 4 millones 791 mil 537 pesos. Pese a que Lili Tellez, ex empleada, dice el polémico Ricardo Salinas, sostiene que no tiene una relación cercana con Claudia, lo cierto es que Lili no solamente es bastante próxima a su hermana, pues, claro, es su hermana, sino que, de acuerdo con diversos testimonios y fotografías, Lili apoya a Claudia en muchas de sus labores supuestamente altruistas porque tienen ahí como pantalla un movimiento que presume ser una organización que supuestamente está preocupada por brindar apoyo a pequeños con esta enfermedad. Testimonios, dice que pudimos recabar, contradicen la supuesta filantropía que persigue esa organización, dice, por ejemplo, Paulina N., quien trabajó bajo las órdenes del cuñado de Lili Tellez en la expo ganadera en Sonora, la fundación solo como pretexto para atender a los pequeños, pero en realidad dice, es una fachada para lavar y desviar dinero. En realidad, el negocio que más le interesa impulsar a Claudia es el entretenimiento, dice una empresa de espectáculos que ha celebrado ventajosos negocios con diferentes autoridades estatales y municipales del norte de nuestro país. Aquí está la aclaración, esta réplica que hace este periodista donde dice, bueno, aquí están los datos duros. ¿Quiere datos duros de Lili Tellez? Le vamos a dar datos duros. Con respecto a la carta que envió a esta redacción la senadora panista, esa que se preocupaba por la libertad de expresión, dice, me permito hacerle la siguiente aclaración. En mi columna de esta situación, la apreciación incorrecta, dice, porque según ella no ha tenido ningún tipo de relación e injerencia respecto a las actividades laborales de su hermana y su esposo. Dice entonces, bueno, está diciendo que la corrección sería que no es cercana y todo lo demás es real. Tanto Claudia Tellez como Carlos Espinosa de los Monteros son unos corruptazos y utilizan esta asociación de pantalla. Dice, no, que la senadora no ha tenido ningún tipo de relación. ¿En qué quedamos? Entonces, ¿qué? ¿Son corruptos o no sé qué? Dice, en diversas ocasiones he denunciado públicamente los actos de corrupción cometidos por Claudia Pavlovich. Eso ya es más preocupante, dice, puesto que está acusando de corrupta a la exgobernadora Priista y acepta que su hermana y su cuñado también han realizado convenios con una política a la que acusa de corrupta. Dice, entonces está diciendo que su hermana es corrupta, que su cuñado es corrupto, igual que Claudia Pavlovich. Dice, reitero, la información se basa en el siguiente contenido. Este movimiento de más de cuatro millones de pesos con reporte a las donatarias autorizadas y ahí está, que fue emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿En qué sexenio? En el de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ahí está, dice, lamento mucho que la senadora panista no pueda debatir esto con argumentos, argumentos sólidos, argumentos, argumentos como estos datos duros que presenta Ricardo Sevilla. Pues ahí está parte de la información, amigos, yo creo que esto ya tiene que tener consecuencias. Es claro, ¿no? Muy evidente que buscan, pues esa monedita de cambio, buscan protegerse como lo han hecho obteniendo el fuero político. De aquí a que se aclara, como en el caso de Cabeza de Vaca, que ya en Ciudad de México habían dicho a los legisladores no tiene fuero, luego el Congreso local lo defiende, lo cobija y todavía no lo vemos en tambo. hasta el momento de la grabación de este video, ojalá, ojalá que eso pasara. Gracias por haberme acompañado hasta este momento del video, gracias por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Soy Ceci Villalpando, les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!